Todos los sábados, 9 de la mañana, el show del Gruperrón. Información y diversión en un solo programa. Sé parte del Escuadrón Gruperrón, aquí por la primera mera, la Grupera 89.3. La 37ª Feria Nacional del Libro ya está aquí. Visítanos del 15 al 24 de marzo en el Edificio Carolino. Tendremos actividades, talleres, conferencias y mucho más. Consulta los detalles en la página www.fenali.pap.mx Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenido a AutoZone. ¿Tienes compresores de resorte? ¿Me das un juego de herramientas? Para tu auto o tu taller, en AutoZone estamos para ti. Con un amplio catálogo de herramientas especializadas a préstamo y sin costo. Y la mejor selección de herramientas de mano. Con AutoZone. Más detalles en AutoZone.com.mx Diagonal Legales. En Puebla, elegimos calidad en desinfección. Porque con solo dos cucharadas en un litro de agua, desinfectamos frutas y verduras. Elige desinfección. Elige Cloralex. Cloralex. Empieza y salud para tu familia. En Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en todos los whiskeys, rones, brandies, vodkas, ginebras, mezcales y vinos de mesa. O todos los doce packs de cerveza en lata, 99 pesos con 200 puntos. Y 4x3 en sabritas familiares. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 18, aplican restricciones. Erito de acceso. Llega la expo más grande de Seminuevos en Puebla. Ahora en Sor Pedro Cholula. Maneja, cotiza y llévatelo. Este 15, 16 y 17 de marzo en el estacionamiento de Plaza San Diego. Más de 150 autos en exhibición. Bonos, enganches bajos y precios especiales de contado. Autorizaciones express y muchas sorpresas más. Invierta en el evento más grande del año. La expo Seminuevos de Grupo Excelencia. ¿Y ustedes por qué compren dan que shows? Porque gano dinero en mi tiempo libre. Porque tiene los mejores precios. Por la variedad de modelos. Porque manejan los mejores catálogos. Porque tiene muchísimos descuentos. Porque siempre están a la moda. Por estas y más razones, somos la mejor opción. Boulevard Carmencer Dan 32, Colonia Santa María La Rivera. La moda a tus pies. Entre mexicanos nos echamos la mano. Por eso ahora podrás encontrar más producto en chips y otras bolsas de Marcel. Marcel con México. Vota las Marcel en fin de zaparote para presentaciones entre 38 y 105 gramos. ¿Quieres vender, facturar y cobrar a tiempo? ¿Mantener tus inventarios, cuentas por cobrar y por pagar organizadas al día y mucho más? Sigo Aspel tiene la solución. Sigo Nube. El software administrativo más completo del mercado con el que tienes el control total de tu negocio desde donde estés. Adquiérelo desde 119 pesos mensuales. Llama ya al 834-358-0001. Con Sigo Nube, más y más empresarios dirán, por México yo sigo. Sigo Aspel. El software en la nube que impulsa a empresarios y contadores. Fue en la zona como jugó el león. Y en la grupera 89.3 tenemos tus boletos dobles VIP, fotografía y hasta la texana con... ¡Jarín León! Sintonizanos todo el día. Anota las palabras que los locutores dirán. Arma la frase. Y si es la correcta, ya nace. ¡Jarín León! En concierto. Sábado 16 de marzo. Centro Expositor. La grupera. Frente a tus artistas favoritos. Una vez más. ¡Dominando! Llegó el maratón del ahorro de Farmacias Guadalajara. Compartiendo historias. No hay nada de cenar en casa. La solución, Farmacias Guadalajara, 24 horas. Bebida Blue Bay T, 600 mililitros, 8.90. Atún, tuñe en agua, 5.30 gramos, 18.50. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Llegaron las ofertas de quincena a Gran Bodega, donde encuentras surtido y calidad desde siempre. ¡Llévate! Detergente Acción Líquido Limón de 900 mililitros, 29.90. Vigencia el 18 de marzo. En Gran Bodega siempre ahorro. ¿Sabías que en una hora de entrenamiento podrías perder electrolitos de hasta dos litros de agua? Esto puede causar síntomas de deshidratación intensa, como dolor de cabeza, cansancio y sed excesiva. Electrolite viene y trata la deshidratación. Recupera el agua, la energía y los electrolitos que necesitas para sentirte bien. Esto es ciencia de hidratación. Consulte su médico. Llegó la temporada de calor y con ella la Feria del Aire de Liverpool, donde encontrarás lo mejor en aires acondicionados de última tecnología con hasta 44% de descuento e instalación básica gratis. Del 11 al 28 de marzo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Después de 33 años de ofrecer calidad y gran sabor, McDonald's ya es una tradición en Puebla. Y para estar más cerca de nuestros clientes, hemos abierto una nueva sucursal en Plaza Vive la Ciénega, en la zona del Parque Industrial Puebla 2000. Te esperamos para que sigas disfrutando de los deliciosos sabores que tenemos para ti. McDonald's me encanta. Bienvenido a AutoZone. Hola, ¿sabes qué tipo de aceite le queda a mi auto? Vamos a revisarlo. Esta Semana Santa en AutoZone estamos para ti. Amortiguadores y struts con 20% de descuento en el segundo o 4x3. Con AutoZone. Conoce cómo ganar más en citybanamex.com diagonal ganamáspromos. Más detalles en ampuzón.com.mx diagonal restricciones. Ya comenzó. La colchoniza dinam. Conchonajía matrimonial sprint day de 10,000 a 5,300 pesos. Base de almohada de regalo. Calzanas a la venta frente a la norte. Dina, distribuidora nacional de colchones. Con City Banamex. Ganamos. Conoce cómo ganar más en citybanamex.com diagonal ganamáspromos. Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1,000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. XQ Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en Mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplica en condiciones. Conecta tu primavera con Amigo Kit 5G de Telcel. Los equipos más increíbles y de las mejores marcas te los llevas con minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas. Además, obtén más gigas para navegar. Miles de likes, miles de fotos, miles de historias con Amigo Kit en la red 5G de Telcel. Consulta términos, condiciones políticas y restricciones en Telcel.com. Estas vacaciones redescubre tu estilo en Suburbia. Con 30% de descuento directo en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Sí, 30% en ropa, calzado y accesorios para toda la familia. O 25% y hasta 7 meses sin intereses. Redescubre Suburbia. Válido del 15 al 18 de marzo. Válido del 15 al 18 de marzo. Consulta términos y condiciones en tienda. ¿Vas a algún lugar? Hay alguien a quien tienes que agradecer. A los mecánicos. Desde el día a día hasta las aventuras más lejanas. Este mes, Valvoli celebra a los hombres y mujeres mecánicos de todo el mundo. Ellos hacen más que mejorar nuestra experiencia al volante. Hacen que nuestro mundo sea mejor. Valvoli, apoyando a los mecánicos de todo el mundo. No es un mal día, solo es falta de energía Visto Caps, las cápsulas con roviola Que energizan tu cuerpo y cambian el momento De mente exclusiva con El Dr. Simi ¡Energízate! Al mando de la radio en Puebla Nosotros seguiremos siendo la mera mera La grupera 89.3 Las mujeres en el estado de Puebla Enfrentan aún muchas dificultades para salir adelante Por su propia fuerza No cuentan con capacitación y apoyos para emprender o estudiar Mientras cuidan a sus familias Cientos de guarderías cerraron en todo el estado de Puebla Desde que la 4D está en el gobierno En Puebla, miles de adultos mayores Sofren la escasez de medicamentos ¿Y qué pasaría si Puebla tomara un aburrido? Con más apoyos para la mujer Con estancias infantiles para poder trabajar o estudiar Con medicamentos para todos En Puebla capital ya lo hicimos Ahora todo el estado merece un cambio de rumbo PSI Con cada latido las mentiras tiemblan Con cada latido se acerca más la verdad Con cada latido los rencorosos tiemblan Con cada latido la incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones, con igualdad Con cada latido se acerca más la victoria Porque somos millones los que queremos para México Un gobierno de verdad, PRD Te voy a hablar con la verdad La delincuencia está peor que nunca Combatir los asaltos, las extorsiones, el cobro de piso, los homicidios, los feminicidios Será mi máxima prioridad como presidenta de la república Se acabaron los abrazos a los delincuentes Vamos a poner orden Por ti, por tu familia, por un México sin miedo Por un México sin miedo Xochitl Presidente Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México La opción ciudadana, vota PRD El futuro es emoción Ya tenemos la nueva opción Movimiento Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Mensaje de candidatas a sanadoras y diputadas federales Movimiento Ciudadano El PRI propone asignar presupuesto para construir ciudades jóvenes Un programa que construirá 32 nuevos espacios para vivir Donde las y los jóvenes puedan cumplir el sueño de tener casa propia Así, todos los jóvenes menores de 35 años Podrán comprar una vivienda digna a precios aficientes Porque creemos en tu futuro y queremos que tengas tu patrimonio Que el PRI se resuelva Vota PRI Claudia Sheinbaum, presidenta Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Partido Verde Estamos aquí para reprender nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum Una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático Realmente somos un equipo de trabajo Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente Para mí el ambientalismo es parte de mi caos Y la causa esencial del Partido Verde es esa Es la protección del medio ambiente ¡Que viva el Partido Verde! ¡Saca, saca, saca! Ya entramos en la diversión No falta quien saque Pero la verdad Los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible Alucinaciones y desorientación Es más grande el sufrimiento que causa su consumo Que el dolor que lleva a inhalar un solvente No te arriesgues Si necesitas ayuda Llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Para reducir enfermedades del corazón Accidentes cerebrovasculares Diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans En la Cámara de Diputados Reformamos la ley para reducir y regular El uso de aceites parcialmente hidrogenados En la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas Así salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos A una mejor salud Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión y la diversidad Llega y te atrapa con todo el poder J.R. Por la grupera Con la paz de las cortañas Te amaré Un locura y equilibrado